Bien, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿sí o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Ya, dos personas han accedido. A ver, admitir a todos. Ya, entonces yo les he pedido que traduzcan estas cuatro oraciones y un textito más en español. ¿Qué comentarios tienen aquí? ¿Algún comentario sobre esto? Porque estas son las cuatro oraciones. Dice, hay 20 estudiantes en la clase. Varias personas en la clase están ausentes hoy. Esta clase es realmente difícil. Él enseñará la clase de historia de la lengua aymara. ¿Algún comentario? ¿No? Van a disculpar, estoy un poco agripado. Si mi voz no se entiende, les pido disculpas. Profesor, buenas noches. Acabo de entrar y no lo he entendido. O sea, está traducido ya en el español y en la aymara. Sí, yo les he mandado esto. Sí. Estas cuatro oraciones. Y ustedes han hecho la traducción. Ah, ya. Todavía yo no hice, entonces voy a hacer. Ah, ya, ya todavía no hice. Ahora, lo que yo quiero, por ejemplo, que veamos qué cosa hay aquí de importante en este texto en español. ¿Alguna, algún comentario? Creo que de las oraciones, la segunda oración me parece que no está correcta. Ya. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo arreglaría usted? De frente. Varias personas están ausentes. Listo, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. Otro profesor en la cuarta oración dice, él enseñará la clase de historia. Me preguntaría, ¿quién es él? Una persona. Pero creo que debe decir el profesor o... Puede decir... Alguien, ¿no? Sí, supongo que han hablado de alguien. Por ejemplo, Miguel. Claro, pero al decir él enseñará, me parece anónimo. Ya. Es mi opinión. Muy bien. Bien, miren, a ver, aquí lo que, lo más importante es que clase aparece en distintos contextos. ¿No? En todas las oraciones. Claro. Pero no todas las oraciones hacen referencia a lo mismo, ¿o sí? No, entonces dice ahora, por ejemplo, hay 20 estudiantes en la clase. ¿A qué nos referimos? Con esa primera clase, ¿qué significa? ¿Cuál sería el significado de la primera palabra de clase? ¿Curso? ¿Sí o no? Presencia de estudiantes. Sí, pero ¿qué significa clase? Salón. Salón, curso, ya puede ser, ¿no? Dice aquí, varias personas en la clase están ausentes. Aquí, ¿qué? Puede ser también salón, ¿no? Salón, aunque puede ser también en la asignatura aquí. Salón o asignatura. Esta clase es realmente difícil. Puede ser materia, ¿no? Claro, esta materia. O asignatura, depende. ¿No? Esta materia o tema. Ya, o tema. Puede ser materia o tema. Bien. ¿Sí? Tema. Y aquí, él enseñará la clase de Historia de la Lengua Aymara. Él enseñará Historia de la Lengua Aymara, ¿no? O sea, es asignatura, ¿no? Muy bien. Miren, entonces, lo que hay que traducir. O sea, una... En realidad, las palabras pueden tener diferentes significados. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo. Esta es una de las traducciones que ustedes han enviado. Dice... ¿Esto está bien o no? Ahora, otra de las cosas. Yo no sé si esta es una variante. Aquí ha puesto junto. Y aquí ha puesto separado. Parece que lo normal es escribir separado. Pero puede ser una variante de la persona que ha escrito eso. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Hola? ¿Cómo se refiere a estudiantes? ¿Podrían ser yatequirinaká? ¿Como en el segundo caso? Claro. ¿Ya? Y en el tercer dice Otra, por ejemplo Miren, o sea, si yo les pido que traduzcan a todos voy a tener diferentes versiones, ¿no? ¿O no? ¿Puedo decir en Aymara curso o no? Curso, clase Porque en Aymara lo que se utiliza con mucha frecuencia es Uta, ¿no? Que es muy polisémica ¿Puedo decir curso o en Aymara o no? Curso Pero más se entiende por clase salón O sea, Uta, pues, en todo caso Uta Por eso sería que este Patunga Yatecaño Uta Yatecaño Uta sería colegio Yatecaño Uta nomás, pues salón clase Ya Podemos usar Yatecaüi Ya Podría ser Yatecaüi Entonces Yatecaüi como curso, ¿no? Sí, sí Yatecaüi Entonces ahí con N N el curso Sí, sí Ya Entonces Patunga Yatequiri Naka ¿O no? Naka Naka Plural, sí Y necesito el sufijo ¿Cómo lo llaman ustedes? El sufijo afirmativo Ua ¿Sí o no? Afirmativo Ua Patunga Yatecaño Yatecao Yatequiri Uta ¿Está bien o no? Yatecaño Yatecaüin Uti Ajá Yatecaüin Uti Está otro ¿Qué tal? ¿Bien o no? Claro Patunga Yatecaüin Yatecaüin Uti Muy bien Eso podemos crear Yatecaüin Como curso ¿Ya? Aunque podría ser También aprendizaje Pero ya Entonces Ahora Mi pregunta es Patunga Aquí Ya lo he expresado El plural Y aquí Estoy expresando Otra vez El plural ¿Eso es correcto O no? En el Aymar Por ejemplo Yo digo Nayaj Nayaj ¿Cuál es lo correcto? Ambas Ambas Cuando dice Kimsa Está pluralizando ¿Ya no ve? Exacto Pero eso Eso les pregunto Ahora a ustedes Todo caso Sería la primera Correcto ¿No? Ambas Porque Cuando ya está Con el número Entonces dice Entonces dice Kimsa Kuliakanitua No Kuliakanakanitua ¿No? Parece que la primera Sería Correcto Ambas Creo La segunda Tengo hermanas Tengo tres hermanas Exacto Ahora por ejemplo Mi pregunta es Hay alguien Que por ejemplo En la lengua Aymara Se privilegia La primera Forma Por lo menos En Bolivia Nayaj Kimsa Kuliakanitua Eso se usa Con más frecuencia En la zona Andina De Bolivia Nayaj Kimsa Kuliakanitua También se utiliza Pero suelen Decir Si ya se ha Si ya se ha Mencionado Pluralizar Ya no hay necesidad De pluralizar En el sustantivo Entonces Ahora Yo les digo ¿Y por qué? Y la respuesta será No hay estudios Sobre eso Alguien que Que explique Cuál es la razón Y esa también Es una tarea Pendiente Para ustedes Sobre todo Para la traducción Para las teorías De la traducción Entonces aquí Por ejemplo En esta traducción Viene lo mismo Patunka Ya estoy diciendo Veinte Esta por ejemplo Sería una estructura Del español ¿Sí? Porque en el español Yo voy a decir Veinte estudiantes ¿O no? Patunka Yatekerinaka Es español Ahora En el aimara Parece que se prefiere Patunka Yatekerinaka En singular Pero eso Hay que Estudiarlo ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esta es una tarea Pendiente Para que ustedes La analicen ¿Ya? Entonces aquí Lo que hemos visto Yatekawi Hemos creado Para Curso ¿Ya? La segunda Dice Varias personas En la clase Están ausentes Hoy Esto por ejemplo Yo puedo traducir Literalmente ¿Cómo lo puedo Decir esto De una manera Más simple? Varias personas En la clase Están En español En español Mejor en español A eso Varios Varios alumnos Varios alumnos Están ausentes Ya O también Faltaron muchos estudiantes ¿O no? ¿Puedo decir o no eso? Varios Muchas Algunas Por ejemplo Varias personas En la clase Están ausentes O puedo Yo no podría decir Para simplificar esto Han faltado Muchos estudiantes ¿Puedo decir o no? Sí Por ejemplo No, no sé Qué tal Si les parece Esto Aquí Esto es Traducción Literal Lo que han hecho ¿No? Guadja Yatekerinakau Janir Utapkiti Hichurunja Hichurunja Guadja Yatekerinakau Chakatapje Yatjatawinja Dice Guadja Yatekerinakau Janir Utapkiti Hichurunja ¿Ya? Entonces Yo podría Decir ¿Qué tal? Una propuesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En español lo traducimos, diría, varios estudiantes no han venido, ¿cierto? Exacto. Varios personales que están ausentes en la clase. Voy a pedirles que desactiven sus micrófonos, por favor, a las personas que no están participando. Bien, entonces, miren, aquí dice, varias personas en la clase están ausentes hoy. Si estoy hablando en la clase, estoy hablando de estudiantes. Pero yo esta oración puedo modularla. Decir, no han venido muchos estudiantes, que es lo mismo que varias personas en la clase están ausentes hoy. ¿O no? Profesor. Sí, adelante, Ronald. ¿Pero cuándo? Podemos poner Hichuru. Ajá, entonces, podría ser, creo, Hichuru ha. No, eso sería un, para ponerlo ahí. Pero eso, yo lo que quiero que, lo que quiero que capten es, ¿eso se entiende o no en Aymar? ¿O es mejor decir, Hichuru ha, que es una traducción literal? ¿Hum? ¿Hum? Ya, pero eso dices, Hutab Kataynati, entonces, tú has estado ausente en ese momento. Si utilizas el pluscuamperfecto, tú no has visto. Doctor, podría ser, Hichuru, Hualha, yatekerinakao, Han, Hutab Kataynati. Hutab Kataynati, dice, por ejemplo, te estás enterando tú. O sea, ¿alguien te lo ha dicho? Ahora le bajé volumen. ¿No? ¿Alguien te lo ha dicho, Román? No, en todo caso, aquí está bien la segunda propuesta, pero había que poner oír así. Sí, no, no, o sea, a ver lo que... Perdón, sí, adelante, adelante. Ya, y Hichuru, Hualha, yatekerinakao, Han, Hutab Kiti. Ya. Bien, aquí, por ejemplo, se está afirmando algo. Si digo, Hutab Kataynati, estoy diciendo que me estoy enterando que no han venido. Y si digo, Hutab Kataynati, eso habían venido. Entonces, el uso del tiempo verbal es importante. Y en eso les voy a decir, en eso, estos aspectos que les estoy diciendo, no son considerados por las personas que escriben en la imagen. Estos aspectos son los que tenemos que considerar en la redacción y en la traducción. ¿Ya? Entonces, miren, aquí alguien lo ha dicho también, ¿no? Varias personas en la clase están ausentes hoy. Es una forma, otra forma de decir lo mismo. Pero aquí es más preciso, más claro. Yo en español podría decir, varias personas faltaron a la clase hoy. Ah, faltaron a la clase hoy. Entonces, eso es más fácil de traducir que están ausentes hoy. Estar ausente es falta. Si yo voy a tratar de traducir tal cual está ahí, voy a tener dificultades. Tal vez no encuentre cómo se dice ausente. Una aimada. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es simplificarse un poco la vida. ¿Sí? De eso se trata. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de traducción. ¿Ya? Bien, entonces, la tercera dice, esta clase es realmente difícil. ¿Ya? Aquí, por ejemplo. ¿Qué les parece la oración? Esta clase es realmente difícil. Cállate, cállate. Wali Chamawa, dice. ¿Ya? Acá, ya te cauej, checánsa wali Chamawa. ¿Ya? Aquí hay otra. Acá, ya te cauej, checánsa wali Chamawa. Falta la A. Realmente difícil. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo digo simplemente esta clase es difícil? Porque realmente es ambiguo. O también podría decir, esta clase es muy difícil. ¿Cuál les gusta más? Profesor, como usted nos ha indicado de que primero hay que contextualizar o simplificar el texto fuente. Entonces, dice, me parece que lo correcto de esta clase es difícil, ¿no? ¿Listo? O muy difícil. Estamos acelerando en castellano. Exacto. Aquí lo puedo poner muy difícil. Y esto es más fácil de traducir, ¿no? ¿Ya sería contextualizar, ya se ha acomodado, pues? Claro. Es decir, acá, acá, you know, acá, ya te ha dado. No, aquí ya, pues estoy, yo en Wali Chamawa. Es más fácil, o sea, ¿se entiende mejor o no? Es más fácil. De eso, o sea, cuando se traduce del español a la Aymara, se tiene que utilizar la modulación, ¿ya? Y de eso vamos a hablar hoy nosotros. Ahora, aquí tengo otra. Él enseñará la clase de historia de la lengua Aymara. Alguien ya lo ha dicho. Él va a enseñar historia de la lengua Aymara. ¿Eso es muy más fácil de traducir o no? Miren, aquí dice, Esto ha traducido como historia de la lengua. Ya, este, aquí dice Creo que no es necesario Aymara, ¿no? Porque es lengua, lengua anatómica. Aymara. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, esto, historia de la lengua, ¿no? De la lengua Aymara. Esto es una materia. Entonces, parece que Aymara, Aru, Sarawip, tal vez esto sea mejor, ¿no? Esto se acerca más a historia de la lengua. Sarawip, Sarawip, dicen algunos, ¿ya? Ahora, miren, fíjense. Jupaj. Vamos a suponer que esto es historia de la lengua Aymara. Aymara. Arun. De. Falta ahí. Aymara. Arun. Sarawip. Yatichan. ¿Ya? Ahora, en este caso, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que está mal? La ubicación del verbo. Yatichaniwa. Esto tenía que estar al final. En este caso, Jupaj, lo mismo. No, esto tenía que estar ahí. Jupaj, Naira, Pacha, Aymara, Rahra, Arunakasat, Yatichani. ¿Ya? Aquí, Jupaj, historia, Aymara, Arut, Yatichaniwa. ¿Ya? Ahora, lo que me estoy dando cuenta es que algunos de ustedes ponen, guá. Sí, guá, ponen ahí. Aquí también hay indicios de guá. Aquí no. Aquí también, miren, fíjense. Guá. En el proceso de estado con rojo, también hay, creo que, una confusión. No, se podría decirte, Aymar, Aymar, Arun, no poner la terminación A, ¿no? O, en todo caso, sería Aymar, Aruna, Aruna. Si escribes así, sería Aymar, Aruna, también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí estaría mejor, claro. Sí. Aymar, Aruna. Ya. Ya, entonces, lo que, por ejemplo, aquí, lo que estoy viendo, es lo que he dicho, ¿no? Un poquito de inseguridad en el manejo de sufijos. Inseguridad. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la...? A ver, voy a decir esto. ¿Cómo digo? Yo fui al cine en Aymar. ¿Cómo digo? Yo fui al cine en Aymar. ¿Cómo diría? Yo fui al cine. ¿Nayah? ¿O ayer? Voy a poner. ¿Por qué? ¿Nayah? ¿Nayah? Sí. Sí. ¿Zalda? Ya, Wasurro. Allá dice el Masuro. ¿Así? ¿Así? Sí, sin héroe. ¿Con U? Nayaja o Azurujá sin héroe sarta. ¿Así? ¿Así está bien o no? Sí. Muy bien. Lo que ha dicho alguien también, Nayaja, eso está correcto también, ¿no? Nayaja o Azurujá sin héroe sarta. ¿Sí? También se podría decir, pues, profesor, Masurujá sin héroe sarta. Si yo estoy diciendo lo, no es necesario Nayaja, ¿no? Masurujá sin héroe sarta. Pero puede ser humaj también, pues. Masurujá sin héroe sarta. Es la misma terminación. Pero acá estamos poniendo yo. Entonces, yo le estoy diciendo, yo le puedo decir... Yo cambio este, nayaj, si pongo humaj, la terminación del héroe sarta. Esa es otra cosa, hermano. Masurujá sin héroe sarta. Es otro. La terminación es la misma. Para Nayaja y Juma. No, pero profesor, me refiero al sujeto, ¿no? Si lo digo yo, creo que no es necesario Nayaja, ¿no? O sea, Masurujá sin héroe sarta. Yo lo estoy diciendo. No es necesario recargar que Nayaja. Sí, sí, sí. No, le entiendo. En ese caso, pero usted conoce el contexto. Pero si no hubiera contexto. Ya, bien, bien. Ahora les voy a preguntar. Les voy a preguntar y les voy a plantear otro reto, ¿ya? Aquí dice, Masuruj, Nayaj sin héroe sarta. ¿Eso realmente significa significa yo fui al cine? O significa ayer yo he ido al cine. Nayaja, Masurujá sin héroe sarta. Así sería. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Yo fui al cine o yo he ido al cine. Yo he ido al cine, ¿no? Exacto. Entonces, entonces usted está diciendo que en el Aymara existe el presente perfecto, ¿o no? O el pasado perfecto. ¿Existe o no existe en el Aymara el pasado perfecto? Mientras piensan voy a servir mi mapecito. Los he pillado, ¿no? ¿O no? Cuatro, Cristóbal. A ver, yo he hecho muchos, mucha segmentación semántica en oraciones y me he dado cuenta que en el Aymara existe también la forma simple y la forma compuesta, ¿ya? El pasado perfecto existe en el Aymara. Ahora, miren, fíjense, ahora les voy a decir, va, va, alguien dice, tú fuiste, ayer tú fuiste al cine, ayer tú fuiste al cine, ya, ayer tú fuiste al cine, la respuesta va a ser, ya, ayer tú fuiste al cine, sí, yo fui o yo he ido al cine, ay, perdón, un momento, al cine, y la otra es, sí, coma, he ido, simplemente, ahora tradúzcame estas dos formas, estas dos formas, ayer fuiste al cine, voy a traducir, ya, o, masuro, masuro, humach, siner, sartati, ay, aquí falta la N, humach, siner, sartati, sí, yo he ido al cine, dígame, y, jiza, 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 siner, sartuá, jiza, nayaj, sartuá, así, nomás, de frente, jiza, nayaj, sartuá, o, jiza, sartuá, eso es, segundo caso, jiza, nayaj, siner, sartuá, este, jiza, sartuá, sartuá, y, en este caso, si, eh, hay, si, eh, y, don, jiza, sartuá, jiza, eh, y, ¿este, jiza, sartuá, sí, puede decir, pero una, respeto a ti, bien, ahora, les, ahora les explico, ya, en realidad, este, wa, este sufijo, es, el, el, el verbo, auxiliar, haber, en el aimar, ya, entonces, como digo, ahora, ¿qué es lo que falta aquí? jiza, masuruj, nayaj, sineru, falta, la B doble, el auxiliar, sineru, sarta, si, he ido, jiza, sartuá, aquí yo tengo, fíjense, tuá, el verbo, y aquí tengo el auxiliar, haber, el verbo haber, ahora, ¿cuál es la regla? ¿cuál es la regla? ¿cuál es la regla? Digamos, en el aimar, yo utilizo, esta forma, cuando, son respuestas directas, pero, si yo tengo, un complemento, en la oración, tengo que utilizar, la forma del presente, ya, por ejemplo, puede decir, nayaj, tatahatakiu, tatahatakiu, and, a, alta, ya, ya, alta, miren, aquí tengo, la B doble, nayaj, tatahatakiu, no sería, no sería correcto, si digo, nayaj, tatahatakiu, and, alta, si no es, tatahatakiu, and, alta, por ejemplo, jumaj, tatahatak, and, altati, hiza, nayaj, alt, tuah, ¿ven? entonces, yo tengo, un complemento, el, 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 sufijo, oracional, el, auxiliar, pasa ahí, tuah, entonces, yo, yo, para esto he hecho, una serie de reglas, ¿no? O sea, y esto me demuestra, pues, que en el Aymara existe, el, el pretérito perfecto, el pasado perfecto, por eso, en, en, en la zona andina, cuando hablamos en español, nosotros privilegiamos la forma compuesta, nunca decimos, ayer he ido al cine, ¿no? Decimos eso, no decimos, ayer fui al cine, porque eso es por influencia de Raimara. Vamos a nosotros, ¿ya? Mañana, mañana por aquí vamos a pasar, aquí, aquí a esta casa, ya. Bueno, micrófono, bien, micrófono, a ver, Alex, vamos a, está claro, entonces, esto, simplemente sale una explicación, ¿no? Ya, ahora un poquito me he metido en, en esto de, de los tiempos verbales, ¿ya? Entonces, esto es un reto, a ver, alguien de ustedes, que estudie esta forma, ¿por qué se dan? ¿cuándo se dan? Yo he hecho un estudio, por ejemplo, con los sufijos, impitaki y ru, va a ir el sufijo, auxiliar, ¿ya? Nayajo parú, por ejemplo, juparú, a ver, juparú, estadio narquita, juparú, ¿no? Con ru, como en este caso, va a aparecer con ru, con taqui, y con impi, y otros tipos de palabras más, ¿ya? Eso, entonces, aquí, por ejemplo, jupaj, aymar, aro, no, ¿cuál estábamos? Esperen un momentito, aquí, entonces, el tres, ¿no? Jupaj, ¿cuál hemos dicho que estaba bien? Este, ¿no? jupaj, jupaj, aymar, arun, sarawip, yatichani, esto lo hemos hecho, pero, ¿cuál era el tercero? Ah, ese es el último, ajá, jupaj, historia, aymar, arut, yatichani, 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 aquí, de vez, jupaj, aymar, arut, ya, historia, aymar, arut, aquí, tendría que ir, esto, sin, ahí, entonces, aquí, iría el auxiliar, dentro de la oración, cuando hay complementos, ¿ya? Entonces, estos aspectos, están, han sido muy poco estudiados, en la lengua aymar. Doctor, creo que hay para, ingresar en la sala. Ya, ya he admitido, ya he admitido, estoy admitiendo. Gracias. Ya, bien, entonces, ahora voy a revisar, rápidamente, esto, la sintaxis, muy rápidamente, porque si no, no nos va a alcanzar tiempo. Miren, aquí, termina en, un sufijo, ¿sí? Ah, perdón, en, en un sustantivo. Aquí, ¿cuál es el verbo? Suyaña, ¿no? Este es el verbo, y este tendría que estar en este lugar. Entonces, en sus traducciones, falta revisar eso, ¿ya? aquí dice, aquí dice, ¿cuál es el verbo? Este, ¿cuál es el verbo? ahí ya no lo entiendo. Ahí ya no lo entiendo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Vamos a poner, ¿cuál es el verbo? Por ejemplo. Ahí, el verbo tiene que ocupar el último lugar. Bien, entonces, esto era simplemente para mostrarles un poco de la sintaxis, Aymar. Y debido, por ejemplo, a estas confusiones, es que el Aymara escrito se está alejando del Aymara oral. Entonces, en nuestros trabajos, tratemos de mantener la estructura, la forma lógica o las estructuras lógicas de la lengua Aymar. ¿Ya? Y estos ejemplos nos muestran, por ejemplo, las diversas posibilidades de traducción que han encontrado ustedes. ¿Ya? Y el objetivo final tiene que ser siempre una pregunta. Lo que he escrito, ¿se entiende? ¿Lo va a entender otra persona que no sea yo? Si eso ocurre, es que la traducción está bien hecha. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Después entramos al tema de hoy. Sí, profesor. Es una regla de la lógica Aymar, así que en una oración los verbos deben ir al final siempre. Exacto. Ese es un modelo racional. exacto eso así hablas no dices por ejemplo en el final es el verbo el verbo siempre al final exacto, ahora si son oraciones complejas también se separa por una coma y el verbo va a ir en la primera y al final también de eso se trata ya, profesor acaba acaba usted de decir de que en oraciones complejas puede ir al primero no, 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 va a ir en la primera suboración pero al final de la primera suboración en la primera suboración, ya gracias pero al final y después el otro verbo en la segunda suboración en la segunda cláusula también pero siempre al final ya profe, pero cuando hay en una oración simple dos verbos el verbo principal va al final, ¿verdad? claro que sí en el Aymara existen también paráfrasis, ¿no? o no por ejemplo decir, a ver como dice vamos a empezar a comer mancran caltañan 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 exacto, ahí está una perífrasis, ¿no? mancran caltañan ajá el verbo siempre caltañan va al final verbo principal no, no 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 caltañan mancaña digo eso, ¿no? manca caltañan exacto o sea caltañan es el verbo principal pero ñan ni es el futuro el futuro marca el ni pero el caltaña es el verbo principal y mancaña es la infinitivo pero es otro verbo también auxiliar bien bien entonces vayamos ahora a nuestro tema ya este es el último tema que vamos a ver creo que no vamos a tener mucho tiempo a ver estrategias de traducción algunos llaman también no hay nada escrito sobre esto en Aymara lo siento mucho esto está en en español e inglés pero vamos a tratar de adaptarlo también a la Aymara ya algunos los llaman estrategias de traducción otras personas llaman técnicas de traducción otras personas llaman métodos de traducción ya reglas de traducción reglas de traducción tienes razón entonces esto recibe muchos nombres ya vamos entonces adelante vamos a decir técnicas de traducción vamos a decir que dentro de las técnicas estrategias reglas de traducción vamos a encontrar dos tipos las traducciones directas y las traducciones indirectas u oblicuas se llaman ya términos para esto en Aymara no hay no entonces por ejemplo dentro de las directas tenemos la traducción literal la traducción a través de préstamos y la traducción a través de calcos semánticos entre las indirectas tendremos la transposición la modulación que es el ideal para traducir de la española la Aymara la equivalencia la amplificación omisión adaptación descripción etcétera de traducción vamos adelante entonces traducción directa ya aquí consiste en traducir ya lo saben ustedes no voy a repetir no palabra por palabra aquí tengo por ejemplo en inglés the book is on the table la traducción directa literal en español se da perfectamente fíjense el libro está sobre la mesa no miren en este caso no tengo que eliminar ninguna palabra porque todas se traducen y hay casos en los que esto va a ocurrir la traducción literal sobre todo la traducción literal se recomienda para textos judíricos porque en esos textos no hay que perder ninguna palabra ya ahora en Aymara por ejemplo voy a traducir lo mismo a Aymara Pancaj Tijuana Patanquiwa miren entonces ya qué es lo que falta tengo seis elementos aquí en Aymara tengo simplemente cinco elementos tengo el sufijo oracional la X sería Pancaj Tijuana Mesa Pata sobre Kiva esta este artículo no tengo no Pancaj Tijuana Patanquiwa entonces aquí por ejemplo difícilmente entre el español y el Aymara se va a dar la traducción literal si difícilmente se va a dar eso ya entonces ahora les voy a decir cuándo se utiliza la traducción literal ya yo lo que les decía el ejemplo en español coincide pero en el Aymara no no coincide ya entonces la traducción literal normalmente generalmente se da en títulos de libros ya por ejemplo aquí precio y orgullo aquí orgullo y prejuicio la traducción literal suele ser buena en este tipo de textos ya pero no ya en cuentos novelas ya por ejemplo como traduciría yo esto a la Aymara orgullo y prejuicio ayúdenme a traducir puedo traducir o no a la Aymara hay alguna hay algún alguna propuesta cancañani y munañani ya cancañampi y munañampi será no no claro sí sí cancañampi munañampi cancañampi munañampi ya una forma se puede traducir ¿no? de manera literal ya entonces una forma es esa ya ahora hablemos sobre préstamos se acuerdan que el otro día estábamos hablando ya los préstamos léxicos son préstamos son práctica común entre las lenguas todas las lenguas absolutamente se han prestado o han prestado léxico a otras lenguas ya a ver y algunas veces algún colega creo que también comentaba si yo me si me voy a prestar por ejemplo tengo que devolver la palabra pero a eso no se refieren los préstamos ya ahora cuando una persona recurre a préstamos cuando se tiene que prestar una persona una palabra una palabra de otra lengua cuando en mi lengua no haya un equivalente si no hay un equivalente en mi lengua tengo que recurrir a un préstamo pero si yo tengo un equivalente por ejemplo en mi lengua para una palabra no hay necesidad de prestarse a eso a ese tipo de préstamos se llaman barbarismos ya barbarismos se llaman por ejemplo un barbarismo sería a ver Betty ¿Qué pasa? ¿Betty? ¿Hola? ¿Betty? ¿Betty? ¿Caucast antaja? ¿Betty? ¿Caucast ralau señor? ¿Caucitunca ya? ¿Caucitunca ralau ¿Betty? ¿Acasarita am-zoma riuahitaya? ¿Quién se ralara Entonces, he utilizado un préstamo innecesario, ¿no? ¿O no? ¿Eso es correcto? ¿Halactaíte? Bolivia, ¿sabes? ¿Halactaíte? ¿Halacta puede ser ganancia, no? ¿Halacta puede ser ganancia, no? Esto no es la ganancia. ¿Halacta puede ser ganancia, no? ¿Halactaíte? Es, ¿Halactaíte? Entonces, ¿por qué estoy utilizando ríguagitaya? Un préstamo innecesario. ¡Excelento! Es que no se ha recordado. Ya. Es que es el barbarismo, ¿no? Exacto. A ese tipo de préstamos se llaman barbarismos. ¿Ya? Obviamente que son rechazados, pues, esos barbarismos. Entonces, en esos casos, los préstamos son aceptados. ¿Ya? Si yo no tengo el equivalente en mi lengua, tengo que prestarme nomás. ¿Qué voy a hacer? Y así, por ejemplo, las lenguas han crecido a nivel léxico. Por eso es que el español tiene 90 mil palabras, casi un 35, 40 por ciento de las palabras del español pertenecen a las lenguas indígenas de América, ¿no? Por ejemplo, café, cacahuate, canoa, tomate, etcétera, etcétera. Son palabras americanas que el español no tenía y ha tenido que prestarse. Entonces, se puede recurrir a eso, ¿ya? Los españoles no solamente piratean nuestra lingüística, sino también tienen muchas palabras árabes. Sí, pues, es que el problema, Sabino, es que en la península ibérica, los españoles también han sido invadidos, pues, por los árabes. Primero por los germanos. Luego por los árabes. Los árabes. Que se han quedado siete siglos en la península ibérica. Y el español está plagado de palabras del árabe. Por ejemplo, alcalde es una palabra del árabe. Alquimia, álgebra, todas esas palabras son de él. O, por ejemplo, de otras lenguas, los germanos también, ¿no? En el español, ganso, por ejemplo, es una palabra alemana. El mismo nombre. Madrid, Madrid, está en árabe. Sí, sí, entonces, todas esas palabras han ido, o sea, formando el inventario léxico de la lengua. Entonces, no hay que asustarse cuando uno recurre a préstamos, lo que sí hay que aplicar, esos criterios que les estoy diciendo. Si en mi lengua no tengo, entonces me presto, pues, y listo. ¿Ya? Ahora, hay dos formas también de prestarse, ya, las palabras. Por ejemplo, a ver, vamos a, vamos a seguir. Ese criterio ya está. Por ejemplo, aquí tengo, usos y costumbres de productos. ¿Cómo traduciría yo vodka en Aymar? O whisky en Aymar, o ron en Aymar. ¿Cómo traduciría? Son nombres propios, profesor, no se puede traducir, son nombres propios. Son marcas, ¿no? El vodka ruso, whisky es americano, el ron será fue cubano, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa con Colino? ¿Qué pasa con Colino? O, por ejemplo, con Kleenex. Ahora tenemos diferentes marcas de Kleenex, ¿no? Pero cuando voy a comprar a la caserita, caserita, ¿cuánto está el Kleenex? ¿Me da nomás, no o no? O Colino, por ejemplo. O ustedes cuando compran Colino dicen pasta de dientes. Uno tiene que decir la marca, pues. Son marcas que, bueno, con la tecnología se ha universalizado, son marcas. Exacto. Entonces, son préstamos que de alguna manera ingresan, pues, ¿no? Ingresan en una lengua. Como no hay equivalente, pues, ahora, por ejemplo, hay dos formas, les decía, ¿no? De prestarse. Una, que se llaman los préstamos plenos, y que consiste en escribir las palabras tal cual se escriben en la lengua de origen. Escribir tal cual. Vodka, así, whisky, ron, etcétera. ¿Ya? Uno de los préstamos. Otro. Se llama proceso día integrativo. ¿En qué consiste? En escribir los préstamos, pero adaptándolos a la grafía de la lengua a la que llega. Por ejemplo, en este caso, stress, del inglés. Escribimos stress en español. No hay una palabra para stress. Escribimos como en español, y además aplicamos las reglas generales de acentuación. Como en fútbol también, ¿no? Del inglés, football. Entonces, a este tipo de préstamos, se llaman préstamos a través de un proceso día integrativo. Nosotros conocemos más como refonemizaciones. Refonemizaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes no le tengan miedo a los préstamos. Es una práctica común, normal, entre lenguas. Pero lo que sí tienen que saber es que, si yo me voy a prestar una palabra, que sea algo que no existe en mi lengua. Porque estaría afectando, ¿sí? Al inventario léxico de mi lengua. Si es que existe ya una palabra. ¿No? Ahora, si yo ya me he decidido prestarme, voy a utilizar, voy a escribirle de dos maneras. O como se escribe en español o en otra lengua. O como en el Aymara. Ustedes han visto el préstamo liuru. ¿Sí o no? En Aymara se utiliza, a ver, aquí se utiliza panca, ¿no? Panca. Pero yo he visto escrito liuru. ¿Han visto ustedes esto o no? ¿No? Sí, se ha visto, sí, se ha visto. ¿No? Entonces, aquí ustedes decidirán, o sea, el hablante decidirá cuál es el término correcto y cuál es el barbarismo. Lo mismo pasa, ¿no? Rihuahitaya, Rihuahitaya. Entonces, estos serían préstamos innecesarios, ¿no? Entonces, yo tendría que, de alguna manera, de alguna manera, llamar la atención sobre estos préstamos, ¿ya? Ahora también, porque, sí. Profesor, pero creo que he escuchado mal o hay diferencia. Parece que usted dijo refonimización. Refonimización. Y refonologización son diferentes. Refonimización, lo que escuchó. Y refonologización. Refonimización hace más referencia a la grafía. ¿Y refonologización? Al sonido. Ya, ya. Entonces, son diferentes. Ya, ahora, otra de las cosas, por ejemplo, no sé si pasa lo mismo en el Perú, ¿ya? Muchas veces, a través de estos préstamos, cometemos también algunas barbaridades, ¿no o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes conocen esta palabra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto? No. Seguro que sí, ¿no? ¿En las alacitas? Sí. Esto lo han visto, ¿no? ¿O no? Claro. ¿Esto es español o no? Pero no es equeco, la palabra en aymara, equeco. Sí, pero ¿esto es español o no? Lo que está escrito aquí. Equeco. ¿En español no? Español. Usualmente. Español. Pero ¿esto es español o no? ¿No es español o no? Estas combinaciones de... El refonologización de aymara en español. Y ahora, entonces, esto, esto, ahora les pregunto, equeco, tal cual estás, no es español, pero ¿es aymara o no? Sí, es aymara, equeco. ¿Esto es aymara? No. Tampoco en sus grafías. Tampoco, equeco, en aymara se escribe así. Equeco. Esto es equeco. En grafías, sí, en grafías es diferente. Entonces, miren, fíjense, esto no es ni aymara, ni quechua, ni español. ¿Quién se habrá inventado? Lo castellanizar. Claro, pero en el castellano tendría que escribir, o sea, a través del proceso integrativo, así o no? En castellano sería así, claro. Profesor, una inquietud. Si nosotros queremos enseñar aymara, a los que no saben aymara, ¿cómo leería uno que no sabe aymara? Es de la segunda escritura. Ahora, hay una regla en el aymara. Nosotros los que hablamos, ¿me entiendes? No, 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 con la regla se entiende muy fácil. Miren, a ver, les voy a, les voy a, espero un momentito, voy a admitir a alguien aquí. Bien, la regla dice, ¿no? La I, la letra I, voy a poner, ¿no? Se pronuncia como E cuando está antes y después de las consonantes Q, QH, Q apóstrofe y X. Esa es la regla. Entonces, la regla es esta. Ah, esta es, está antes de la Q. Entonces, va a pronunciar el techo. Y la A, y para la U es lo mismo, ¿no? La regla para la U es lo mismo. U. Pero, profesor, disculpa, profesor, que insista, eso nosotros podemos entender nuestras reglas, nuestra fonética, pero queremos enseñar a uno que no sabe aymara, no sabe quechua, y va a leer con lo que está escrito, no va a ver a las reglas. Lo que queremos enseñar es que... No, 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 lo que le estoy diciendo es que usted tiene que explicar esta regla a su estudiante. Pero esa regla puede, profesor, eso lo ha inventado este Norma Hartman en los Estados Unidos, calcando del inglés. El inglés se escribe de esta manera y se pronuncia de esta manera. Ahora, nosotros, si tenemos las grafías en español, tendríamos que escribir tal como pronunciamos. Porque ya nos estamos llevando hacia el inglés, que así se escribe... No, no, Sabino, usted está equivocado, usted está equivocado. La aymara no ha sido descrito a partir del español. La aymara ha sido escrita a partir del latín. Pero el latín y el griego, todos son de raíces latinas, todos los idiomas, el inglés, el portugués, todo eso pertenece a una sola raíz. No, 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 eso está, eso es equivocado. Las lenguas germán, román. Los idiomas se organizan por raíces, por conjunto de raíces. Igual, por ejemplo, el ruso, el polaco, el checo, el búlgaro, el húngaro, son de raíces slavianas. Y el español, el inglés, todos los demás son raíces latinas. ¿Te diremos, por favor? A ver, entonces, lo que le estoy diciendo es que usted tiene que enseñar esto a sus estudiantes, ¿ya? Simplemente, por ejemplo, y después yo escribo esto. Esperen un momento. Y le pido a una persona que no, que no sabe hablar Aymara, lea esta palabra. Utilizando estas reglas. ¿Cómo creen que va a leer? Antes de la I, hay una, hay una Q, hay una X, no. Antes de la I, hay una, después de la I, hay una Q o una X, no. Entonces, la persona que está aprendiendo va a leer con I. Y tal vez su par mínimo, por ejemplo, este. La presencia de la X le va a decir que la I la tienen que leer como E. Eje. Y Sabino le voy a decir, esto funciona muy bien. Yo enseño a Aymara también en un colegio. Y enseño a niños y cuando se les explica, ellos aprenden muy bien. ¿Ya? Gracias, gracias. Bien, entonces, esto, a lo que les decía de los préstamos también, ¿no? Entonces, muchas veces hay, tenemos este tipo de casos. Que creamos términos que no pertenecen ni a una ni a otra lengua. Ante esta situación, este es otro reto, ¿no? Les lanzo. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en un estudio sobre los préstamos en la traducción. Y la forma de escribirlos. Sistematizar los préstamos en escritura. Esos artículos van a ser muy importantes, creo yo. ¿Ya? Entonces, la situación está así. ¿Ya? Vamos entonces, aquí, vamos adelante. Traducción directa. Ah, ahora hablamos de los calcos. ¿Ya? Los calcos son un tipo de préstamo también. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo algunos calcos. Skyscreeper, rascacielos. ¿Ya? Entonces, aquí no se ha prestado el término original. Tampoco se ha refonemizado. Lo que una persona, lo que nos hemos prestado de esto, es el significado. A eso se llaman calcos semánticos. Nosotros nos prestamos el significado. No, no la grafía, no la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, Cold War. Guesa fría. Lo que significa, eso es lo que nos hemos prestado. ¿Ya? Fast food. Ahora está, ¿no? Comida rápida. O un calco del alemán es Kindergarten. Jardín de niños. ¿Sí? A eso se llaman calcos. Son un tipo de préstamos. ¿Ya? Bien. Uy, ya está. Vamos adelante. Cambio de traducción directa a indirecta. ¿Ya? Entonces, cuando la traducción literal, por ejemplo, no se entiende, ahí ya es sinónimo de que hemos cometido algún error. ¿Ya? O tiene otro sentido, no tiene sentido. O las estructuras son imposibles de comprender. Entonces, ante esta situación, lo que tenemos que hacer es recurrir, por ejemplo, a traducciones indirectas. ¿Ya? Dice, la traducción, él jamás fue molestado de nuevo. Esto es literal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el inglés, les he dicho, creo, se privilegia la voz pasiva. En el español no, se privilegia la voz activa. Entonces, nadie volvió a molestarlo. Esto sería lo correcto. Pero esto no es literal. Esto es literal. Él jamás fue molestado de nuevo. Y esto ya es una traducción indirecta. Nadie volvió a molestarlo. O nadie más lo molestó, podría decir también. Esto puedo cambiar. Ya, a eso se refieren las traducciones indirectas. Espera, ¿alguien quiere entrar? Bien, voy adelante entonces. Ahora, dentro de las traducciones indirectas, hablamos de la transposición. ¿Ya? Lo que les decía. En Aymara no hay estudios sobre esto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué consiste la transposición? Les explico muy brevemente. Consiste en cambiar una palabra. Puede ser de categoría gramatical. Pues si un sustantivo yo lo puedo convertir en un verbo. Para tener una mejor traducción. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, To clarify as fully as possible. Para clarificar lo más realmente posible. Este es un adverbio. Entonces, aquí en el español dice, Para indicar con la máxima claridad. Entonces, ¿qué he hecho yo? He cambiado este adverbio por un adjetivo. Máxima claridad. A eso se llama la transposición. El adverbio se ha cambiado por un adjetivo. He cambiado una partecita. Una palabra. Por ejemplo, I merely asked his name. La traducción literal sería, Yo merecidamente le pregunté su nombre. Merely es adverbio. Entonces, yo puedo cambiar y decir, Me contenté con preguntarle su nombre. O simplemente pregunté solo su nombre. Entonces, este adverbio, Merely, yo lo cambio a un verbo. Le pregunté solo su nombre. Aquí, de un adverbio a un sustantivo. Por ejemplo, Early last year. Tempranamente el año pasado. Esa sería la traducción literal. Tempranamente el año pasado. Entonces, yo este adverbio, Early, lo voy a cambiar por un sustantivo. Principio. Inicio puedo poner. A principios del año pasado. Ahora, en el Aymara, por ejemplo, Early last year. ¿Cómo diría a principios del año pasado? En Aymar. Con Hans Aymar Anzis. A principios del año pasado. Maracaltu. Maracaltu. Maymar. Maracaltu. Maymar. Maracaltu. ¿No? ¿O no? Maracaltu. Maymar. Maracaltu. Maracaltu. ¿Ya? Comienza el año, ¿no? Sí. Maracaltu. 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 ¿No? A principios. En Aymara va a ser en el principio. Maracaltu. Sí. ¿Ya? Ahora dice, por ejemplo, la organización has been made by men. Dice, la organización es obra del hombre. Lo que he hecho es cambiar por el sustantivo. Por ejemplo, has been made. Este es un verbo. En forma pasiva. La organización es obra del hombre. Aquí la traducción literal sería, la organización ha sido hecha por el hombre. Esa sería la traducción literal. Pero en el castellano voy a poner la organización. Es obra del hombre. En Aymara, ¿cómo se dice? ¿Cómo traduciría eso? ¿Chachán, Kivá? ¿Puedo decir o no? Exacto, exacto. Porque si yo traduzco chachán, Kivá, voy a cometer discriminación o no. ¿No? ¿No? ¿Ya? Entonces, a esto se llama la traducción a través de transposición. Cuando nosotros cambiamos a una palabra o sustituimos por otra que tenga diferente categoría gramática. ¿Ya? Muy bien. Vamos adelante. Traducción a través de la modulación. ¿Sí? Esto, esto implica ya lo que les decía hace rato, ¿no? Esperen un momentito. Voy a desactivar algunos. Oh, Dios. Bien. Lo que les decía hace rato. Para traducir del Aymara a, perdón, no, del español a la Aymara, nosotros necesitamos esta técnica. La modulación. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? A través del uso de esta técnica, nosotros podemos alterar ya la oración. Cambiar por completo. ¿Sí? Traducir la idea principal. En la transposición, solo era cambiar una palabra por otra con diferente categoría gramatical. En cambio, en la modulación, ya nos permite. Ya nosotros podemos decirlo de otra manera. Puedo alterar el orden sintáctico de las palabras. Puedo sustituir algunas palabras por un sinónimo. Y esto es lo que yo recomiendo para la lengua de la traducción del español a la Aymara. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el inglés dice, I like to have a good look at the people. ¿Ya? En castellano, me gusta analizar a la gente. Pero esto es, por ejemplo, la traducción literal sería, me gusta tener una buena imagen de la persona. Entonces, ahora fíjense, me gusta analizar a la gente. Yo ya he eliminado el to have y el good. Entonces, en este proceso, yo puedo ir eliminando palabras. Puedo ir quitando. Y lo que decía yo al principio, faltar el respeto al texto origen está basado en esta técnica de traducción. ¿Ya? Entonces, yo puedo alterar. Puedo cambiar un poco. Lo que me interesa es traducir el mensaje. La idea principal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, I am beautiful. Esto es un poco ególatra, ¿no? Yo soy hermosa. Yo soy hermosa. Se podría cambiar eso de decir, no soy fea. ¿No? Don't get so excited, por ejemplo. Aquí significa, don't get so excited. No te quedes tan excitado. Una, dos, tres, cuatro palabras, pero la he transformado en una. Tranquilízate. O en Bolivia diríamos cálmate. Miren, entonces, aquí se ve claramente la precisión en la traducción. Yo puedo eliminar. Puedo quitar palabras que no aportan información alguna. Lo que me interesa es esto. cálmate, tranquilízate. A eso se refiere la modulación. Ya, porque además de eso, este excited, por ejemplo, puede referirse también a, esto es un falso amigo también, ¿no? Un falso amigo puede dar, generar nuevas o malas traducciones. ¿Ya? Entonces, repito otra vez, la modulación consiste en cambiar. ¿Sí? Una oración puede ser una oración simple, compleja, pero ponerlo de manera precisa, de modo que la traducción también sea precisa. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Sí, profesor, disculpe, creo que también habría que aclarar de que este tipo de traducción sería, digamos, en obras literarias o en conversación común, Pero creo que nos han dicho también, ¿no? De que, por ejemplo, en textos de derecho no se puede hacer modulación o de repente en algunos artículos científicos si hiciéramos traducir, entonces, también podemos aplicar la modulación en derecho, por ejemplo. A ver, en textos jurídicos se puede aplicar, pero aquellos el texto que se preste para esto, ¿no? Pero muchas veces en los textos jurídicos la traducción literal es fundamental porque no se puede perder información de articulados, incisos, etcétera. ¿Ya? En esos casos no, pero en algunos casos de los textos jurídicos, por ejemplo, si está hablando sobre una contextualización de un problema, ahí sí se puede utilizar. ¿Ya? Bien, ahora sí voy a... Hay otras formas, pero a ver, un poco para contextualizar esto, ¿ya? Tenemos, hemos hablado de la traducción directa, indirecta, en la directa hemos hablado de la literal, los calcos, los préstamos, en la indirecta hemos hablado también sobre la transposición, la modulación, etcétera. Ahora vamos a mencionar unos dos más, ¿sí? Pero quiero decirles una cosa. No hay una técnica única. el traductor tiene que construir sus técnicas de traducción, dependiendo a sus necesidades. Yo no les voy a decir, por ejemplo, ustedes tienen que utilizar en literatura la modulación, ¿no? El traductor tiene que construir sus técnicas, sus estrategias de traducción. ¿Ya? No hay, nadie les va a decir, ustedes utilicen esto, no. Simplemente el conocimiento ustedes aplicarán, por ejemplo, la transposición en un caso, la modulación en otro caso, los préstamos en otro caso, etcétera. Y así ustedes van a ir construyendo sus propias técnicas de traducción. Eso es lo que quiero que entiendan, que ustedes van a construir sus propias técnicas de traducción. ¿Ya? Y no hay una para un tipo de texto. Ah, en literatura voy a utilizar la modulación. No, eso no es verdad. Posiblemente recurra también, por ejemplo, a una traducción literal. ¿Ya? Eso es lo que quiero decirles. Bien, estoy quedando más ronco, creo. Aquí, por ejemplo, la modulación criando malvas, pushing dice, empujando, entonces aquí, criando malvas aquí, se ha cambiado por completo del inglés. ¿No? ¿Ya? Bien, entonces tenemos también la traducción a través de equivalentes. En estos casos, por ejemplo, hablamos de equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día he mencionado pan comido. ¿Ya? A piece of cake. A piece of cake en inglés significa pan comido. Entonces, yo tengo en castellano pan comido. ¿Ya? A piece of cake. Ahí puedo traducir. Tal vez, por ejemplo, en Aymara no tenga una expresión idiomática que para pan comido. Tal vez, alguien diga hasa kiwa. entonces esto va a cambiar de una lengua a otra. Entonces, la equivalencia hace referencia a algunos, algunos, algunas expresiones idiomáticas que se tienen que traducir de una lengua a otra. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben llover a cántaros, ¿no? ¿Han oído? ¿Sí o no? Llover a cántaros. ¿Cómo traducirían ustedes llover a cántaros en Aymara? En inglés es cats, it's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. En español se ha traducido como llover a cántaros. En Aymara, ¿cómo sería? Llover a cántaros. Wal hayuski puniwa. Ya, wal hayuski puniwa. Wal hayuski puniwa. Wal hayuski. Ya, pero esa es una traducción simplemente de es un calco, no es un equivalente. ¿No? No es un equivalente, es un calco. Ahí estoy trabajando con semántica, ¿no? O sea, con el significado, la equivalencia semántica. Esos aspectos son los que ustedes tienen que considerar. ¿Ya? Por ejemplo, no lo sé, en en Aymara tenemos la chaca. ¿Conocen, ¿O no? La chaca. ¿Han oído o no? Sí, para decir dientes. No, la chaca a dientes de hueso de diente, pero la chaca. La cachaca. ¿Cómo? La cachaca. La cachaca, ¿qué es? Diente. Diente, pero ¿no han oído ustedes como chismoso? ¿No? Sí, es muy frecuente en el altiplano. La chaca es aquella persona que no guarda secretos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, en español, ¿cómo traduzco eso a través de equivalentes? ¿Como chismoso? Pero eso no es equivalente, sino es el significado. En español, no lo sé si han oído boca suelta. ¿No? 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 Boca suelta suele decirse a las personas chismosas en español. Hay otro, Sapaoc. Cunazucaja, Lourdes, Cunazucaja. Que come solo. Ah, y en español, ¿cómo traduciría que come? Hermitaño, tal vez, ¿no? No, pues, no hay un equivalente ahí. ¿No? No hay un equivalente. ¿Ya? Entonces, los equivalentes se traducen así, ¿no? Sobre todo en las expresiones idiomáticas, se buscan. Si ustedes buscan, van a encontrar para el español, para el inglés, diccionarios de expresiones idiomáticas. ¿Pero en el Aymara tenemos un diccionario de expresiones idiomáticas o no? No. Entonces, es otra tarea pendiente de estas expresiones idiomáticas que ustedes conocen. Vayan apuntando, hagan un glosario. Eso les va a ser muy útil en su trabajo de traducción y también para incrementar, fortalecer la lengua Aymara con unidades léxicas referidas a esto. Bien, ya nos hemos pasado siete minutos. Bien, lo que quiero es, para terminar, agradecerles por su paciencia. Creo que no hemos logrado terminar todo el contenido, pero creo que las los aspectos básicos de la presentación se han transmitido y espero que sigan trabajando en el fortalecimiento de la lengua Aymara, profundicen más algunos aspectos que ya les he mencionado, necesitan de estudios. Si no hacen ustedes esos estudios, ¿quiénes lo van a hacer? Nadie no los va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encarar esos estudios de modo que podamos producir material bibliográfico que sea útil, que ayude, por ejemplo, a nuestros estudiantes en la traducción, en la redacción o en la creación léxica, etcétera, etcétera. Ya, espero que las cosas que les he dicho durante estas cuatro sesiones les haya sido útil y no me queda más que agradecerles por su presencia, han estado presentes en estas clases y para mí ha sido un gusto compartir, conversar un poco con ustedes sobre algo, sobre esto que me que me agrada mucho y me gusta mucho que es la traducción. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimado doctor, por estas sesiones, por igual, por aceptarnos a la primera una invitación que es una actividad que tenga que ver con la lengua aymara. Vemos también su compromiso y por ello vamos a agradecer, estimado doctor. De la misma manera, a todos quienes han estado hasta la fecha, estamos casi a mitad de este curso corto. Ya el próximo miércoles ya viene el ejilata Elías Zajata, miércoles y viernes por lo menos y la siguiente semana estaríamos concluyendo con el ejilata Rubén Hilari. Lo que queríamos ver es que hemos tocado quizás los fundamentos básicos, los principios sobre traducción, tanto viendo en la lengua aymara, no solamente usándonos en la lengua aymara, el doctor fue abierto para lenguas como la quechua, comparando con el español, también el inglés u otras lenguas, entonces un poco general, pero las clases que vienen también serán más prácticos con nuestra lengua, para trabajar realmente y poner en práctica y ahí ustedes van a darse de cuenta en los siguientes contenidos que vamos a abarcar, por ejemplo, otras técnicas así como por ejemplo, si hacer o no hacer notas, adiciones a la hora de hacer préstamos u otros, ahí están otros contenidos que está detallado en los contenidos mínimos que les habíamos ofrecido estimados y ahí verán en los diferentes, por ejemplo, en el módulo 6 tenemos traducción de señaléticas, guiones adiales, artículos científicos y ya estaremos viendo que no se utiliza una sola técnica o un solo recurso de traducción y ahí creo que vamos a aplicar todo aquello que habíamos visto con el doctor. Gracias estimado Yatichiri y Gregorio por haber compartido estas sesiones. Bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches estimado Don, como estar en contacto. Gracias, gracias con todos. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Maysuma Yatichiri, Ayaya Yatichiri. Yaya Kulakita, Laura, que es a México Marcat Pachachica, en Tensicaraquina. Gracias, muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Con gusto, hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Cuáles son los que he estado haciendo? Y sin cama, y sin cama, Gilanaka. Ya sea, ya sea. Y sin cama.